¿Cómo sopla el viento en las ventanas? ¿Cómo llueve hoy? ¿Cómo está la calle vacía? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy Te recuerdo hoy a ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí ¿Cómo arrastra el viento aquellas hojas? ¿Cómo llueve hoy? Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión Se han quedado mundos esos nidos de golondrina Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti A ti Que sufres cuando me esperas Que miras Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Los paraguas Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj El reloj Se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Tres Iglesias Tres Tres